La gente no saca a los niños a la calle, al patio, a las plazas. Imagínense que le tienen miedo y pueden abrigar y que el chico va a salir, va a correr. También tienen miedo que transpiren o miedo que después se desabriguen. Entonces, todas esas cosas creen que pueden llegar a enfermar. Entonces, como consecuencia, los mantienen súper abrigados, encerrados y en el ambiente donde el que salió, que generalmente es el adulto, por eso acá al principio ya decía, son enfermedades que afectan niños y adultos, esos adultos traen y si no se cuidan en cómo toser, cómo hablar, o simplemente el contacto con el niño, o sea, el contacto cercano, o deja todos los virus que trajo y que tal vez el adulto, por tener más años, tiene más defensas, entonces la pasa un poco mejor, entonces puede contagiar a los chicos que están encerrados. No abren las puertas, no aerean los espacios y eso es fundamental para prevenir. Pero también la forma de prevenir más importante, especialmente los lactantes, es la leche materna. Es notable como el niño alimentado con lactancia materna, especialmente en forma exclusiva, los primeros seis meses, son chicos que se enferman mucho menos y también aquellos que tienen el calendario de vacunación al día. O sea que estamos hablando de cosas que no tienen un costo para la gente en sí, que es saquen a los chicos a jugar, aereen los ambientes, coloquen las vacunas y sobre todo mantengan la lactancia materna. Pero también, si yo tengo un virus y aunque tenga defensas, tengo un poco de secreciones y de mocos, y meto la mano en la boca y después con esa mano toco un objeto, y ese objeto, el hijo, lo agarra y lo lleva a la boca, cosa natural, también es una fuente de contagio. O sea que la higiene es fundamental. Y ahí hay otro mito, no lo bañan a los chicos porque temen que con el baño se vayan a enfermar, cosa que está totalmente reñida con lo que es la evidencia científica, que es lo opuesto. Viene un paciente que decimos, bañelo, porque aparte el calor y un poco de la humedad que obtiene con el baño favorece para fluidificar las secreciones. Nosotros en estos momentos estamos adelantados en una época que es la presencia de la gripe. Y la gripe, especialmente en los menores de dos años, en las embarazadas, en el personal de salud, en algunos personal de riesgo y en los mayores de 65 años, tiene una prevención que es la vacuna. Pero claro, si la vacuna está en la heladera y no en el cuerpo de la persona, la posibilidad de enfermar con esta enfermedad que es la gripe, y que nosotros siempre la veíamos como haciendo un pico entre julio y agosto, se adelantó. Y esos son los casos más importantes que estamos viendo en esta época. Por supuesto también, el frío seca las vías respiratorias, porque las vías respiratorias tienen que humedificar cuando entra ese aire frío y seco y calentable. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Produce mocos, pero tener mocos es una defensa. Entonces, si es mocos solo, no necesitan esos chicos estar guardados en la casa. No contagian. No quiere decir que con eso no se les permita ir a jugar al fútbol si el chico se siente bien. Entonces, hay una serie de cuestiones que están asociadas más al mito de la gente que a la realidad científica, y es lo que uno trataría de que la gente lo entienda para no seguir con esos errores con los que venimos heredando. Nico, ¿querés consultarle al doctor? Por favor. El doctor lo comunico con Nicolás, ¿sí? Bueno. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, Nicolás. ¿Cómo anda, doctor? Buen día, buen día. Un gusto escucharlo. Acaba de tirar algo que viene hace no sé cuántos años. A mí en la época de frío me ponían 72 camperas y no me dejaban salir a la calle, ¿no? Porque te vas a enfermar si salís a la calle, si salís en el frío. Doctor, explíquemelo a eso. O sea, un niño, si hace frío tiene que salir a jugar. La cuestión es que salga, tampoco que salga desnudo. Exactamente. Pero si no, pongamos un ejemplo. A ver. Nuestro frío es bastante tranquilo comparado a otros lugares. Imagínense los que viven, no sé, en Canadá. ¿Qué hacen? No salen nunca, viven enfermos, nadie trabaja, los chicos no van a la escuela. Y nada que ver, van incluso en bicicleta. ¿Esto qué quiere decir? El aire frío, o donde hay gérmenes, entra por la nariz y la boca. O sea que si yo tengo los pies descalzos, otra cosa de terror para los padres, que los chicos anden descalzos, o el pelo mojado, no hay forma que me enferme por eso, porque no va a haber ningún germen que entre a través de la planta del pie o del pelo. Entonces, mientras yo salga y en el momento en que yo voy a atravesar un lugar frío, lleve una bufanda, por ejemplo, que me proteja la nariz y la boca, no va a haber problema. Y al aire libre no hay gérmenes. Los gérmenes están en los lugares cerrados. Los gérmenes se contagian cuando nosotros estamos a corta distancia. Entonces, claro, los chicos van a la escuela y van a compartir gérmenes ahí. Pero esa es parte de la naturaleza. Si no logramos que los chicos se inmunicen, entonces las enfermedades no van a desaparecer, sino que se van a ir prolongando en el tiempo. O sea, no quiero decir que salgan los chicos a enfermarse, sino que salgan a jugar el juego, y esto está comprobado, aumenta las defensas. El deporte aumenta las defensas. Entonces, imagínense con ese criterio, mi mamá tampoco me dejaba salir, mi mamá me sobreabrigaba. Entonces, imagínense si eso haría la mamá de Messi, no hubiese jugado al fútbol nunca y ahora estaría aterrada al ver lo que anda en un lugar donde hace frío y anda en chores jugando al fútbol, transpirando. O sea, imagínense lo que es eso. Eso es parte del mito. Sepan que todos los gérmenes entran por la nariz y la boca. Doctor... Porque el frío no hace nada. Doctor, a ver... Eso me llama la intención. Poderosamente, el frío no... O sea, que se puede salir. O sea, por ejemplo, voy a un ejemplo extremo que no va a suceder, pero para que más o menos lo grafiquemos. Si yo salgo con el pelo mojado, todo desnudo, pero tapada la nariz y la boca nada más, ¿no me voy a enfermar? Por supuesto que no. Se va a hacer famoso, obviamente, pero no. No va a ser una linda imagen tampoco. Perdón, doctor, pasándolo en limpio. ¿Tomar frío no te genera enfermedad? Le explico. El frío lo que hace es ingresar el aire frío, que está a su vez seco. Eso motiva que se produzca algo que el cuerpo no está preparado. Acuérdense que nosotros mantenemos una temperatura de aproximadamente 36 grados en todo el cuerpo. Y tenemos un montón de mecanismos para eso. Cuando el aire entra frío, nuestras vías respiratorias tienen la posibilidad de calentarlo a través de los vasos sanguíneos que se dilatan, que se agrandan, para darle más calor. Y a su vez, si el frío es seco, nosotros humidificamos a través de otras cosas que la naturaleza sabiamente ha puesto, como por ejemplo, la producción de mocos. O sea que el aire frío, cuando yo lo aspiro, me da mocos, pero eso no significa que yo estoy enfermo. Estoy con la mucosidad normal para defenderme, que es la consecuencia lógica del lugar donde estoy. Ahora, si yo estoy con esa sensación de mocos, no pasa nada. Pero también las vías respiratorias tienen unos pelitos que sirven para que yo tire el moco con los gérmenes que quedan empantanados ahí. O sea, todos estamos hablando de mecanismos de defensa. Si yo tengo contagio con gérmenes en esa circunstancia, bueno, se complica para defenderme. O sea, el frío en sí lo que me hace es reacciones de defensa. Pero los gérmenes son los que van a terminar instalando la posibilidad de enfermedades. Ese gérmen... Perdón, digo, ¿la hipotermia es por tomar frío o no, doctor, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Perdón? Cuando uno tiene hipotermia, ¿no es por tomar frío? La hipotermia es cuando la temperatura que nosotros, como le decía, manejamos un rango en 36 grados, se pone por debajo de esa temperatura. Claro, pero es porque si salgo, no sé, con ropa liviana y estoy expuesta mucho tiempo al frío, ¿o no? Exacto, pero eso no es una enfermedad, es sensación de frío. Pero te puede ser malo, ¿no? No, no, me da la sensación de frío con todas las consecuencias que hace. Es lo mismo que cuando uno tiene calor. O sea, el frío y el calor son extremos de las temperaturas. Bueno, claro, pero cuando uno tiene un golpe de calor, la cabeza se siente mal. Bueno, cuando tiene una hipotermia, ¿no tiene consecuencias también? La hipotermia en sí, sí tiene consecuencias. El golpe de calor es una, son, el calor, yo puedo estar a 40 grados, mi cuerpo se adapta y voy a tener calor y no golpe de calor. Para que yo tenga lo que se llama golpe de calor, que sí tiene consecuencias de síntomas, tengo que estar en un ambiente cerrado, en un ambiente donde no haya escape de nuestra transpiración, que es el mecanismo de defensa que tengo. Ahí la verdad me llama la atención, doctor, porque hemos tenido gente que en teoría ha estado expuesto al sol, bueno, trabajadores justamente, que tienen golpe de calor porque están expuestos durante muchas horas al sol, ¿no? Al sol de 40 grados, le estoy hablando, ¿no? Un sol normal, por decirlo, ¿no? Pero sí muchas horas al calor, no por lugares cerrados, me parece. Eso es una cosa diferente, se llama insolación. Eso es distinto. Claro, pero golpe de calor nunca escuché yo por estar en un lugar cerrado. Doctor, y entonces... El golpe de calor, bueno, en francés se llama coupe de chalert, que es quienes describieron la enfermedad, se produce por el hecho de que nuestro centro térmico que está en el lipotálamo, que es un lugar que está en el cerebro y que es como un termostato que nos mantiene a nosotros la temperatura, no puede trabajar perfectamente bien. Por ejemplo, vamos a suponer, estoy en un lugar cerrado, vamos a poner como ejemplo una cancha de pádel jugando a las 2 de la tarde. En ese lugar, si está cerrado, no cambia nuestra perspiración, que es nuestra eliminación del calor corporal, que es la transpiración, no puede salir, no puede evaporarse, porque no tengo la posibilidad, porque no estoy ni siquiera al aire libre. Bueno, en ese caso el calor queda sin poder salir y eso, esa temperatura se eleva. Eso es el golpe de calor. En cambio, la insolación es, yo estoy jugando al fútbol a las 2 de la tarde en el mismo día y el sol, en horarios imprudentes especialmente, me provoca también como respuesta defensiva la vasodilatación. Esa vasodilatación, si está en el cerebro, me genera dolor de cabeza, me puede generar incluso hasta convulsiones, desmayo y por supuesto tanta transpiración hasta deshidratación. Esas son las dos cosas distintas. A ver, y entonces nos contagiamos a partir de que el virus está en el ambiente. Y de dónde, a ver, esto es una pregunta que tiene que ver más con lo filosófico, ¿de dónde salió el virus entonces, si no me enfermo por el frío? ¿De dónde comenzó el virus? No, no, el virus, hay virus que están en cierta época en lugares como cerrados, que es nuestro cuerpo. Somos portadores muchas veces de bacterias y de virus. Los virus están circulando habitualmente en el ambiente. Nosotros formamos parte de un ecosistema donde convivimos con bacterias, con virus. Algunas las tenemos nosotros, somos portadores, otras son las bacterias buenitas. Ese virus funciona, se desarrolla mejor cuando el cuerpo hace frío, pero no quiere decir que no haya virus en el verano. Esos virus del invierno o del frío se aprovechan de la respuesta defensiva de nuestro cuerpo, que es la producción del moco y el aumento del freno que hay en la respuesta defensiva, que son esos pelitos que se llaman cilias. Entonces, a eso yo le tengo que sumar la gran posibilidad de contagio por el hecho de que estamos uno al lado del otro. Entonces, en una oficina, en un grado, si yo tengo mucho moco, lo voy a tratar de eliminar. ¿Cómo hago? Tosiendo, estornudando, escupiendo. Y si yo tengo cercano a mí, que cosa que sucede en un ambiente donde el aire no circula, yo puedo toser en una cancha de fútbol en la mitad y se va a diseminar ese virus y no va a afectar a nadie. Si yo hago eso mismo en un ambiente cerrado, tengo la posibilidad de enfermarme. No sé si... No, está claro, está claro, está claro, está claro. A ver, Elio, ¿le querías hacer una consulta más? No, 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 justamente, la diferencia, no me importa. A ver, decilo, decilo, decilo. No, 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 que estuvo bueno, digamos, también llevar claridad sobre las diferencias del tema, con el tema de lo que preguntabas vos del virus y también lo del golpe de calor, la insolación, que por ahí entendíamos mal nosotros, ¿no? O sea, para tenerlo en cuenta con los chicos. Doc, muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes y un gusto siempre compartir con la gente por el hecho de que la educación es una de las primeras cosas que va a evitar más enfermedades. Sí, por supuesto, hasta luego, hasta luego. O sea, lo que plantea el doctor, lo que quiere ir es a que el niño genere defensas, que no lo tengamos encerrado en la casa para que no genere defensas, por eso él constantemente fogonea sobre esto. Y le voy a decir que estoy de acuerdo, porque si no, yo juego al fútbol cuando hace dos grados y no me pasa absolutamente nada. Con el criterio. Pero porque usted está, su cuerpo está entrando en calor todo el tiempo, obviamente, y aparte juega una hora, dos horas cuando mucho. Sí, bueno, pero hace frío. No es para quedarse, no sé, un chico vos lo llevás a la plaza y no estás una hora, no se lo llevás al parque a tomar frío. No está de acuerdo, Elena, está peleando con el doctor Danón también. No, no, igual y de todas maneras, digamos, cada uno maneja sus hijos como quiere. También ponen en el rol de la doctora, de la doctora Illañez, usted tiene título de médica, me imagino. No, no tengo título de médica, tengo título de mamá, pero mi hijo es mío y yo lo voy a llevar. Después los remedios los pago yo. Y no estoy de acuerdo con lo del pelo mojado, porque yo en verano me expuse a un aire acondicionado con el pelo mojado y me enfermé. Va a decir que era el virus, que andaba dando vueltas. Estaba en mi casa. Pero tendríamos que hacer el experimento ese. Yo digo que Teté salga, que venga Teté, que encima que es más flojo, pasa volando un refriado y lo agarra a él, viste, porque ahí nomás se enferma. Debe tener más carpeta médica que toda la administración pública, Teté, pero bueno. Te lo digo porque me está peleando. Escuchá, Teté, viste que vos vas sumando cuotas. Vos le vas sumando cuotas, le vas sumando, chau, te las pagó ahora en una sola cuota, te las devolvió, viste, chau, olvídate. Ya saben, chicos, tengan en cuenta eso. 916, me tengo que ir a las noticias, chicos. Estamos re que te contrapasados y después voy con todos los audios y mensajes que están pendientes sobre el tema de motos, patentes y todo lo demás. Vamos, noticias, Romero. Presenta la información Amuncaf. En la Mutual Amuncaf estamos para cuidarte. Por eso te ofrecemos clínica médica, oftalmología, pedicuría, fisioterapia, otorrinolaringología, odontología, peluquería.